¡Largaron! Con desventaja el 9, asume la vanguardia por el lado de la pista del 3, por fuera del 6, más abierto del 7, al menos un cuerpo lo hacen el 2, el 5 y el 8, el 10 desconectado el 9. Dejan atrás ahora la demarcación de los 1.100, hay lucha, 3, 6, 6, 3, cabeza a cabeza, pequeña ventaja para el número 3, a cuerpo y medio se viene remando el 7, a 3 largos lo hacen el 2, el 8 entra, ambos quedan el 5, a 8 cuerpos y medio el 10, a 3 cuerpos y medio sigue cerrando la marcha el 9, van a enfrentar ahora la demarcación de los 800, el 3, el 6, continúan luchando, pequeña ventaja para el 3, se viene remando, y emparejando el 7, desde el fondo la carga del 8, nosotros el 5, el 2, a varios cuerpos, 9 y 10 que en una línea cierran la marcha, a mitad de codo y lucha, el 3, el 7, entramos el 6, a 3 largos lo hace el número 8, cuerpo y medio queda el 5, varios cuerpos, el 2, el 9 y el 10, que ahora cierran la marcha, se aprestan a abandonar el codo y van a hacer su ingreso en la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, el 3 pequeño, ventaja sobre el 7 que se resiste, el 6 que se queda, gana terreno muy abierto, el 8 descuenta los últimos 350, el 3 por dentro, cuerpo de ventaja sobre el 7 que insiste, desde el fondo muy rápido, el 8, últimos 250, el 3 pequeño, ventaja sobre el 7 que vuelve y empareja y supera por pequeño margen del fondo el 8 y el 5, de cuánto los últimos 120 metros, el 7 ahora les tira, ventaja sobre el 3, al 5, al 8, al 10, al 6, al 9 y al 2, van en busca del disco, el número 7 con ventajas apreciables sobre el 5 que insiste, pero no llega al tercero, el 8, cuarto, el 3 y cruza del disco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!